Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a ver el nuevo sistema de honor que vamos a tener este 2018 y la verdad es que pues es muy parecido, muy similar que el que tenemos actualmente pero si que es verdad que vamos a tener nuevas recompensas y por lo que nos explican aquí ahora un poquito más adelante vamos a tener más recompensas que la verdad es que cuando metieron el sistema este de honor y demás se le dio bastante bombito y eso y parecía que íbamos a tener un montón de recompensas y la verdad es que luego pues no ha parecido ser tal como lo habían puesto pero ahora la verdad es que yo creo que mejora y la verdad es que tiene muy buena pinta Bien, luchad con honor es el título y demás, el sistema de honor 2018 trae nuevas recompensas para esas jugadas en las que no se pierden los nervios para cuando se toman buenas decisiones y para los momentos del GG Vamos a ver las progresiones del honor y demás y las recompensas que vamos a tener Hemos añadido metas entre niveles de honor y nuevas recompensas que mejoran con cada nivel Subiréis hasta el nivel 5 luchando con honor como anteriormente El nivel de honor se reinicia al principio de la temporada y los jugadores nuevos comienzan con el nivel 2 de honor Ahora de todas formas a continuación vamos a ver una tabla en la que dependiendo del honor que tengáis Pues ese más o menos es en el que os vais a quedar ¿no? Como ya sabéis ya lo hemos leído se va a reiniciar todo el nivel de honor Es decir dependiendo del que tengáis el 5, el 4, el 3 De todas formas yo creo que si no has sido muy tóxico ni no te han reportado mucho y demás La mayoría de la gente supongo que tendrá el nivel 5 ¿no? Yo creo que no es muy difícil sacárselo Bien, vamos a ver las metas que serán Alcanzaréis 3 metas entre cada nivel hasta el nivel 5 Cuando lleguéis a una meta tras el nivel 2 conseguiréis una recompensa Una recompensa para celebrar vuestro progreso Como ya estamos viendo vamos a tener 3 metas cada vez que queramos subir de nivel y demás Y a partir del nivel 2 pues conseguiremos recompensas ¿no? Cada meta que lleguemos Orbes de honor Cada vez que alcancéis una meta tras el nivel 3 conseguiréis la nueva recompensa Cuando lleguéis al nivel 5 de honor, el máximo, seguiréis recibiendo Orbes de nivel 5 hasta el final de la temporada Esto la verdad es que viene francamente bien y es novedad con respecto a la que tenemos actualmente Luego tenemos cápsulas del honor Como ya sabéis tenemos cápsulas de campeón cuando subimos de nivel Pero ahora vamos a tener también aparte cápsulas de honor En lugar de recibir de forma aleatoria como antes Ahora conseguiréis una cápsula al llegar al nivel 3, 4 y 5 Matizar que si es verdad que si quedaban cápsulas del honor De hecho yo he abierto alguna Pero aquí como aquí he dicho era de forma aleatoria Ahora lo recibiremos al llegar al nivel 3, al 4 y al 5 Las cápsulas de honor contienen mejores recompensas con cada nivel ¿no? Y incluyen un artículo cosmético garantizado que ahora vamos a ver más adelante ¿no? Desbloquear recompensas, hemos modificado el funcionamiento de las recompensas Recibiréis una recompensa garantizada cada vez que alcancéis una meta O subáis de nivel por luchar con honor Todavía se consiguen fragmentos de llave de forma aleatoria durante el proceso Podéis hacer clic en cada nivel de honor y meta para ver como se mejoran ¿no? Vamos a empezar por el nivel 1 Bueno, la recompensa de progreso vale Es poco honorable, no hay recompensa ¿vale? Nivel 1 tendríamos un fragmento, bueno una llave Sería el contenido garantizado ¿no? Luego a nivel 2 pues también seguiríamos teniendo una llave Luego metas del nivel 2 ya vemos como va cambiando la cosa Ya tendríamos dos fragmentos de llave garantizado ¿eh? Ojito que esto es siempre garantizado Luego ya tendríamos el nivel 3 Que tendríamos pues una cápsula del honor Que ya lo sabemos, no se necesitar llave y demás Esto sería lo que nos daría Y luego tendríamos contenido garantizado Tendríamos tres fragmentos de llave Que sería una llave al fin y al cabo Un aspecto de guardián aleatorio Y un fragmento de campeón Equivale al menos de 300 de esencia azul Así que la verdad es que no está nada mal para nivel 3 Que yo creo que es GG easy de conseguirlo ¿no? Luego tendríamos las metas que hemos comentado del nivel 3 Que tendríamos el orbe Que ya es lo que hemos mostrado ¿no? Tendríamos dos fragmentos de llave En cada una de las metas que consigamos Y esencia azules o fragmentos de campeón Al menos de 150 de esencia azul Que ojito, no está nada mal Ya veríamos ya el nivel 4 Que esto ya sí que vamos viendo cómo sube el nivel ¿no? Tendríamos cápsula del honor Como hemos visto ya anteriormente Tendríamos cuatro fragmentos de llave garantizados Un emoticono aleatorio también garantizado Y un fragmento de campeón Que equivale a 630 de esencia azul Ojito, que ya aquí sí que hay calidad ¿vale? Luego veremos las tres metas del nivel 4 Que tendríamos dos fragmentos de llave Y esencia azul o campeón Recordad que estos pues son un poquito más light Porque son tres ¿no? Luego ya aquí tendríamos ya lo máximo ¿no? Aquí vendría lo tierno, lo bonito ¿no? Y es que tendríamos la cápsula de honor de nivel 5 Tendríamos cinco fragmentos de llave Y luego tendríamos Twitch medieval o World with Gris ¿vale? Que serían estas skins ¿no? Ya las vimos anteriormente que se podían conseguir y demás Pues lo tendríamos como contenido garantizado Una u otra ¿vale? Emoticono aleatorio o aspecto de guardián Tendríamos y fragmento de campeón Que equivaldría a 960 esencia azules Y luego ya tendríamos pues lo que viene siendo las metas Que tendríamos ya cuando ya hemos llegado al nivel 5 y demás Pues que tendríamos tres fragmentos de llave Y esencia azul o fragmento de campeón ¿vale? Esto serían los niveles que tenemos de ahora mismo De honor ¿no? Y la verdad es que yo creo que es bastante bien Creo que hemos ganado bastante bien Y además te va a incentivar ¿no? Como que vas a tener ganas de llegar sobre todo al nivel 5 Para poder tener ese World with y demás ¿no? O ese Twitch ¿no? Bien, reinicio del nivel del honor Si terminasteis la temporada con un nivel alto de honor Podréis conseguir antes las recompensas mejoradas En la nueva temporada Si terminasteis la temporada por debajo del nivel 2 Comenzaréis la temporada en el mismo nivel El antiguo nivel de honor os te muestra En la izquierda y en la meta Que empezaremos ¿no? Este sería el nivel Pues si tenemos el 5 empezaremos en el 2 o en el 3 En el nivel 4, 2, 2 En el nivel 3 sería el 2, 1 En el nivel 2, 2, 2 ¿vale? Y la verdad es que esto sería prácticamente todo ¿no? La verdad es que está bastante bien Yo creo que salimos ganando con el cambio Vamos a poder conseguir bastantes recompensas y demás Y sobre todo ya os digo Esto pues que podemos tener pues unas skins bastante exclusivas que eran antes Y que es verdad que yo creo que ahora ya con este sistema de honor Pues van a perder un poquito la exclusividad ¿no? Porque yo creo que ya de los días os digo Si no flameáis que es lo que hay que hacer y demás Se puede conseguir el nivel 5 bastante fácil de farmear Además tenemos toda la sesión por delante Así que poquito más chicos Espero que os haya gustado Comentadme que os parece este nuevo sistema de honor Y las nuevas recompensas Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós